Esta fruta es un tesoro porque reduce colesterol, cuida el hígado, riñones y sube los antioxidantes. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún vídeo en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Te hablo de una fruta con una enorme variedad de propiedades saludables llena de nutrientes para nuestro cuerpo, sin embargo muy pocos la conocen de esta manera. Te presento a la cocona, una fruta cítrica tropical con sabor particular altamente deliciosa, cuenta con propiedades que te sorprenderá, controla el colesterol, combate la anemia, previene enfermedades urinarias por lo que cuida el hígado y riñones. Es realmente la cocona, una fruta llena de beneficios asombrosos para la salud que nunca imaginabas. Entérate a detalle todo acerca de esta fruta, de lo que pueda ser por ti. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y de qué país nos estás mirando, o si eres parte de nuestra distinguida comunidad, déjame el emoji de una naranja en los comentarios, a ambos les regalaré un corazón y un cordial saludo. La cocona es conocida popularmente con ese nombre en mi país Perú, en otros países he escuchado que la llaman cubio topiro. Cuéntame, ¿cómo la llaman en tu lugar de procedencia y qué usos normalmente le dan? Ahora y sin más preámbulos, te compartiré a detalle acerca de sus beneficios. Una vez que lo conozcas, querrás acudir a comprarlos de inmediato, por lo que tan eficaz y bueno es para tu salud. Combate el colesterol. Su bajo aporte en calorías, en azúcares, pero tiene en alta cantidad mucha fibra, a lo que convierte a este fruto en una fuente ideal para las personas que tienen los niveles altos de colesterol malo, ayuda a sí mismo a regular los niveles de azúcar en la sangre, por lo que su consumo es recomendable para los diabéticos. Esta propiedad con la que cuenta la cocona es reducir los niveles de azúcar, que contribuye a controlar el colesterol. Protege riñones e hígado, pues tiene la propiedad y capacidad de controlar el exceso de ácido úrico, asegurando un mejor desempeño de las funciones de los riñones e hígado. Combate la anemia, debido a que esta fruta es riquísima en vitamina B5, lo que convierte a este alimento fundamental para absorber mejor el hierro de los alimentos, es ideal su consumo para enfrentar problemas de anemia y hemorrágicos. Embellece al cabello, ya que posee un sinfín de minerales, tales como el calcio, hierro, fósforo, entre otros, compuestos importantes para lucir una hermosa melena, pues aporta un brillo natural muy bonito. El cabello, gran fuente de antioxidantes, estudios realizados por científicos han demostrado que el consumo de esta poderosa fruta mejora los niveles de antioxidantes en el cuerpo. Hicieron un estudio en el que las mujeres se consumieron la cocona, mostraron un índice menor significativo a radicales libres en la sangre responsable del desarrollo de un sinfín de enfermedades, en especial las cardiovasculares, cerebrovasculares y todo tipo de cánceres. Repara quemaduras gracias a su efecto y propiedad cicatrizante y antibacteriana con la que cuenta esta fruta, es ideal para la preparación de la cocona como aceite para sanar rápidamente las quemaduras. Combate el estreñimiento, al poseer una enorme cantidad de fibra que le confiere a esta fruta, el poder de ayudar a expulsar fácilmente, rápidamente y sin problema las heces acumuladas en tus intestinos. Sabiendo todo esto, no dejaría de consumir esta fruta jamás, además de contar con un sabor muy exquisito. Realmente la cocona es una fuente maravillosa con múltiples beneficios. Ahora que sabes qué beneficios encierra la cocona, ¿estás listo para comenzar a consumirlo? Comparte esta información con todos tus amigos y familiares, te lo agradecerán toda la vida. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios, para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora a continuación te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te serán de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más.